Yo fino, lo veo arrinconao, lo veo cabizbajo y meditabundo Será que los exclusivos del papá sabor le causan tanto, pero tanto dolor Vamos hombre, no es para tanto, si papá sabor le causa tanto dolor Tu papá sabor le cura ese dolor Y tonao lo veo cabizbajo y meditabundo Será que los exclusivos del papá sabor le causan tanto Será que los exclusivos del papá sabor le causan tanto, pero tanto dolor Vamos hombre, no es para tanto, si papá sabor le causa tanto dolor Tu papá sabor le cura ese dolor Y tono lo veo cabizbajo y meditabundo No es para tanto, no es para tanto El plato de la madre, el plato de la madre Bueno, todos nos canta hoy Bueno, pues todo esto de nosotros aquí es una generación para todos los hijos de la madre Pero el que más tiene que decir, va a ser que, va a ser tu opinión a mi techo Bueno, si sabe como el chico, como el sabor, se está ríe, mandando Los demás, los sentidiosos que están abajo, quieren bajarlo Tu sabes, eso produce silvia, racía, y sicaria El plato de la madre, el plato de la madre Para repetir la banca, para repetir la banca La gente lo aclama La orquesta, le canta El plato de la madre, el plato de la madre, el plato de la madre Bueno, yo no sé